El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, no asistió a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en el Congreso de la Unión. Así lo confirmó el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Sin embargo, se espera que el mandatario venezolano acude a la reunión posterior que tendrá el nuevo presidente constitucional de México con los invitados especiales entre los que hay líderes de diversos países. Al tiempo que López Obrador ofrecía su discurso como presidente de México, aterrizó el avión presidencial de la República Bolivariana de Venezuela con el mandatario Nicolás Maduro Moros. Previamente, algunos periodistas habían adelantado la ausencia de Maduro en la transición de poderes de México. Joaquín López Obrador y Batuiteo, Maduro no va a San Lázaro a la toma de posesión, pero sí asistirá a la comida en Palacio Nacional. Mientras Raimundo Rive Palacio señaló en su cuenta de Twitter que el equipo de transición de Arroba López Obrador-Bajo acordó con el gobierno de Venezuela que encapsularán al presidente Nicolás Maduro, garantizando su seguridad y para evitar situaciones incómodas de rechazo. En la Cámara de Diputados hay pancartas de protesta contra Nicolás Maduro, especialmente del PAN. En tanto, en puntos de la Ciudad de México como Paseo de la Reforma también se manifiestan contra el presidente venezolano, tachándolo de dictador.